Hola hermosas, bienvenidas a mi canal, esta vez traigo una colaboración con HLA Cosedora y es un nail art para Halloween y esperamos que les guste mucho. Hola, ¿cómo están? Yo soy HLA Cosedora, hago nail art y hoy estoy haciendo un video muy especial para Katy Gámez que vamos a hacer varias colaboraciones juntas y yo me voy a cargar de la parte de nail art. Espero hoy les guste, hicimos un diseño de Halloween muy chévere, está inspirado como si estuviéramos en un cementerio, así en un bosque o alguna cosa así, muy tenebroso pero es muy sencillo de hacer. Espero les guste y pues vamos a mi taller. Listo, voy a comenzar a hacer un degradé, ya lo hemos visto antes, en este caso escogí dos tonos, un lila y un negro para que pareciera como una luz de fondo, el negro va a ser el cielo y la luz va a hacer que las sombras que voy a hacer pues se vean mucho más tenebrosas, ¿listo? Entonces son topecitos hacia arriba y hacia abajo con esta espuma de maquillaje y listo. Luego limpio y comienzo a dibujar. Ya hice una reja y un árbol que ya les voy a explicar cómo la hice. Para este siguiente diseño escogí hacer unas lápidas, entonces hacemos las formas de las lápidas y unas crucecitas arriba para que identifiquemos que sí estamos en un cementerio. Ven que se nota como si fuera una luz de fondo y nosotros estamos viendo un paisaje bastante terrorífico. Aquí ya estoy haciendo la reja. Voy a hacer otro lápida, la reja que la hice son dos líneas horizontales, dos líneas verticales. Para mi pulgar escogí hacer una colina, que es donde se para como un lobo, aullar o algo así. También puede ser como un mirador. Ahora voy a hacer el árbol. Entonces comienzo por el tronco, un tronco grueso. Y las ramas, las ramas no tienen hojas porque estamos en una época bastante fría y es un lugar oscuro. Hago una pequeña lápida para completar. Y por último voy a hacer algunas estrellas en el cielo. Importante, una luna llena en este caso. Termino con otras estrellitas. Y listo, el brillo para que lo protejan y ya. Si les gustó este video ponganle like y compártanlo con todas sus amigas. Genial, ya estamos aquí. Espero les haya gustado. Y de ahora en adelante nos vamos a ver muy seguidos por este canal. Recuerden, pueden también seguirme por Instagram, por Twitter, Facebook como HLaCocedora. Y pues sigan el canal de Katy Gámez que es genial con todo lo que nos enseña. ¿Listo? Les mando muchos abrazos y nos vemos. ¿Listo? Un abrazo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!